Spacey ya había sido acusado anteriormente por otras tres personas en Inglaterra, con lo que ascienden a seis las investigaciones contra el intérprete abiertas en este país. Según TMZ, que cita fuentes de la Policía Metropolitana de Londres, Met, un hombre aseguró que Spacey le agredió sexualmente en Westminster en 1996. Asimismo, otros dos hombres defendieron haber sufrido el mismo tipo de abuso por parte del artista Inglaterra, en 2013, y el Lambeck, en 2008. Antes de estas nuevas acusaciones, las autoridades inglesas ya estaban investigando tres presuntas agresiones sexuales cometidas por Spacey entre 2005 y 2008. Ganador de dos premios Oscar y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se ha derrumbado tras las numerosas acusaciones de agresión sexual conocidas en su contra. Como consecuencia de estas revelaciones, House of Cards prescindió de Spacey, que era uno de los protagonistas en esta serie, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película, All the Money in the Wall, y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto. Fuente F.